a Centroamérica porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió en Guatemala con integrantes del Tribunal Electoral y diputados del país durante su visita para supervisar el proceso rumbo a la segunda vuelta electoral. Almagro fue atendido por los magistrados electorales quienes le externalizaron sus preocupaciones sobre el proceso, según informó una fuente del Tribunal Supremo Electoral. La reunión se desarrolló a puerta cerrada y forma parte de las citas que el secretario está realizando con diversos sectores desde su arribo a Guatemala el martes y continuará su agenda hasta el 4 de agosto. Este miércoles Almagro también asistió al Congreso de Guatemala, donde fue atendido por los jefes de cada bloque legislativo. En dicha reunión, el secretario externó, externalizó sus dudas sobre la percepción de la coyuntura electoral de cada uno de los diputados presentes. El secretario cerró su jornada desde ese día reuniéndose con el candidato presidencial Bernardo Arevalo de León del partido Movimiento Semilla. De acuerdo con información de la OE, Almagro continuará su agenda en Guatemala hoy jueves con una reunión con la candidata presidencial Sandra Torres Casanova y posteriormente atenderá representantes del sector económico, así como organizaciones sociales. Para conversar justamente con este tema, para profundizar de la visita de Luis Almagro, tomamos contacto hasta ahora con Samuel Pérez, el exdiputado justamente del Movimiento Semilla, jefe de bancada y reelecto por cuatro años, a quien le agradecemos que esté conectado hasta ahora con DNews. Como está usted, diputado, muchas gracias por conectarse y conversar hasta ahora con nosotros. Claro que sí, qué gusto acompañarles. Muchas gracias, diputado. Y la primera consulta es cómo evalúa justamente y cuál es la importancia que usted le asigna a Luis Almagro la visita del secretario de la OEA a Guatemala para verificar en terreno lo que está pasando con este proceso electoral. Bueno, importantísimo en realidad porque ha sido muy evidente que el proceso electoral en Guatemala ha sido torpedeado, toda la democracia ha sido manoseada y hay un ataque clarísimo en contra de la candidatura de nuestro candidato presidencial Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla. Y es muy importante que los ojos del mundo y particularmente de la OEA, que ha tenido una misión importante de observación aquí en Guatemala, como en los restos de varios países de la región, pues pueda tener presencia, sobre todo para observar efectivamente cómo es importante resguardar el modelo democrático en Guatemala en particular, en este caso. ¿Cuáles son las principales...? Usted me imagino que estuvo en la reunión que tuvieron ayer con Luis Almagro, ¿participó de ella como jefe de bancada? Sí, correcto. ¿Qué fue lo que se conversó con él? ¿Cuál es la percepción que tiene Luis Almagro de lo que está ocurriendo en el país? Bueno, con preocupación. De hecho, su visita respondió a una invitación que le hizo el actual presidente en Guatemala, después que había ya algunas intenciones de hacer algún tipo de pronunciamiento, luego de toda la cantidad de denuncias que se han hecho ante la misión de observación electoral que tiene la OEA en este momento en Guatemala. Y pues parece más bien que efectivamente sí ha tenido estas reuniones con diferentes actores en el país, pero me parece que es bastante claro que efectivamente el proceso electoral en Guatemala no está siendo para nada garantizado, sino que más bien está teniendo diferentes estrategias para evitar que una alternativa que logre eliminar el sistema de corrupción e impunidad en Guatemala logre ganar las elecciones. No estamos viendo una campaña en este momento normal y me parece que esa es la percepción que quisiéramos que se llevara el secretario general de la OEA, porque no es una competencia entre dos partidos políticos, sino que entre dos modelos en Guatemala, uno de corrupción, impunidad, saqueo, y otro donde ya podemos empezar a salir adelante como país. Entonces, ¿considera más que positiva la presencia de Almagro? ¿De alguna manera va a provocar un efecto positivo, cree usted, dentro del país? Me parece que sí, me parece que además es valioso que exista presencia, además por el informe que tiene que llevar al Consejo Permanente. Creo que se lleva información completa de lo que está sucediendo. Nosotros pudimos entregarle un archivo donde llevamos el récord de todos los episodios que hemos tenido, de los cuales hemos sido objeto de persecución política, de las personas que han tenido que salir del país como consecuencia de esta persecución, los tiempos que no son casualidad, que inician una investigación justo cuando se dan cuenta que pasamos a segunda vuelta con altas posibilidades de ganar la presidencia este 20 de agosto. Es decir, nada de lo que está pasando aquí en Guatemala es casualidad y me parece que se lleva por lo menos información completa sobre el tema. ¿Cómo evalúa usted las intervenciones electorales que ha hecho o que se han considerado como intervenciones electorales por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía de Guatemala? Pues claramente son expresiones ya de desesperación. Ha habido muchas ocasiones en las que el Ministerio Público maneja los tiempos de diferente forma, pero aquí es clarísimamente una persecución política. Pero desde la desesperación lo menciono porque las acciones que están tomando son, primero, abiertamente ilegales y, segundo, con una celeridad pocas veces vista en Guatemala. ¿Verdad? El Ministerio Público de la actual administración no se caracteriza para nada por ser eficiente en cuanto a los tiempos, pero, segundo, con un montaje mediático en el cual evidentemente parecen más expresar mucho temor y mucho miedo que otra cosa. Y en este momento lo que habían estado intentando hacer es torpedear al partido, intentar bloquear la candidatura, amenazaron al Tribunal Supremo Electoral, a las juntas electorales. Es decir, hay un montaje terrible de cómo se instrumentaliza el Ministerio Público para una persecución política contra una candidatura en particular. ¿Verdad? Que no había pasado esto nunca antes en la historia democrática de Guatemala. Lo vemos perjudicial, pero eso no quiere decir que vaya a detener nuestra campaña, que vaya a, digamos, disminuir el ímpetu que estamos viendo en las calles, en los barrios, en todos los diferentes rincones del país en donde hay muestras de apoyo masivas. ¿Usted cree, diputado, que la democracia guatemalteca está en peligro? Sin duda, por supuesto que sí. De hecho, ya habíamos visto que el proceso electoral estaba siendo atípico, que había tenido problemas desde el momento en el que se empiezan a impedir la inscripción de candidaturas, incluso en la primera vuelta. Pero después de la segunda vuelta, ya el riesgo no era simplemente la cancelación de Semilla como partido político, lo cual no debería suceder, pero ese es el intento que están haciendo desde el Ministerio Público. Pero eso ya no es simplemente un ataque contra Semilla, sino que realmente se querían y todavía quieren tumbarse el modelo democrático. Por eso se van en contra de la autoridad electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, contra las juntas receptoras de votos, que son los ciudadanos quienes voluntariamente van y hacen el escrutinio público, entre otro tipo de cosas. Entonces sí hay un riesgo fuertísimo de perder la democracia si este plan del Ministerio Público se llevara a cabo. Sin embargo, parecieran no tener aliados, parecieran estar teniendo acciones simplemente casi kamikazes. Y bueno, esperamos que los resultados el 20 de agosto confirmen que su plan no va a tener éxito. Sí, justamente le quería consultar por lo que va a ocurrir en el 20 de agosto, que es la segunda vuelta electoral. Se han dado a conocer algunas cifras respecto a sondeos que se han realizado entre la población. Y el candidato justamente del Movimiento Semilla está en algunos sondeos por sobre el 60% de la intención de voto. Estaría liderando estas encuestas. ¿Cómo valora usted estas cifras y cómo es la percepción que usted tiene respecto a lo que va a ocurrir justamente ese día? Bien, con mucha prudencia vemos las cifras. Nosotros, nuestro objetivo es ganar las elecciones, no ganar las encuestas. Y estamos preparándonos fuertemente para eso. Si de nosotros hubiese dependido, pues la campaña hubiese empezado antes. Nos quitaron algunas semanas incluso de campaña, lo cual no le sucedió a la otra candidatura porque a ella no la torpedió el Ministerio Público con casos inventados, con obligar a cuadros de su partido a exiliarse, sino que más bien fue en contra nuestra. La campaña de la otra candidata está haciendo precisamente lo mismo, tratar de deslegitimar nuestras propuestas. Pero, sin embargo, el pueblo de Guatemala emitió un mandato clarísimo el 25 de junio, en la primera vuelta, que fue decir, ya no queremos más de lo mismo y sabemos quiénes son exactamente lo mismo. Y eso incluye no solo al partido que está en contienda en contra nuestra, sino que también a todo el régimen de corrupción de impunidad que ha tenido capturado el sistema de justicia, el Ministerio Público, la mayoría en el Congreso y el Ejecutivo por muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que es evidente que el pueblo de Guatemala va a ir a manifestar, no solo un descontento en contra de este sistema, sino que además a depositar mucha esperanza en el futuro, votando por Semía, por Bernardo Arevalo y Karin Herrera el 20 de agosto de manera masiva. Diputado, usted el martes el Tribunal Supremo Electoral le entregó justamente las credenciales a los diputados electos, entre los cuales, por supuesto, está usted que fue reelecto para un nuevo periodo. Segundo, en esa entrega de credenciales llamó la atención la ausencia justamente de los legisladores del partido de gobierno. ¿Qué le pareció la ausencia de estos parlamentarios? Sí, me parece ya una medida desesperada, que precisamente era un mensaje político clarísimo, en el cual lo que buscaban era darle la espalda a la autoridad electoral porque no están cómodos con el resultado. De hecho, ellos son, es el presidente Yamatey quien está operando, dando un espaldarazo y dándole el respaldo político al Ministerio Público para que continúe con estas acciones de ataque. Me imagino que dentro de su visión nunca entendieron que el pueblo de Guatemala iba a rechazar un modelo tan profundamente corrupto como el que han manejado ellos. Y al ver eso, pues en lugar de aceptar los resultados, en lugar de hacer un ejercicio de introspección y decir, bueno, esto que estamos haciendo no le da resultados a nadie más que a los corruptos, pues simplemente dijeron esto tuvo que haber sido un fraude y efectivamente yo creo que eso se demuestra con este tipo de acciones. Diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada de Semilla y reelecto por un nuevo periodo parlamentario, le agradecemos esta conversación con The News para toda Latinoamérica para conocer un poco más de lo que está pasando en ese país con este proceso electoral que viene en la segunda vuelta y con la visita también del secretario de la OEA, Luis Almagro. Así que muchas gracias por este diálogo. Claro que sí, a la orden.